Bueno, ya hay muchas expectativas frente a la visita del presidente Gustavo Petro a Barranca Bermeja, la primera que hará en Santander, y esto precisamente estará aquí en Barranca Bermeja, donde entregará 400 títulos de vivienda a igual número de familia del barrio 22 de marzo. Para el alcalde local, este es un gran beneficio para estas familias que durante muchos años han estado esperando esta importante noticia y que por supuesto traerá grandes beneficios para la comunidad barranqueña. El alcalde precisamente se refirió acerca de la entrega de estos 400 títulos de vivienda para la comunidad del barrio del 22 de marzo. Gracias al POT que construimos en nuestro gobierno, hoy hemos legalizado más de 10 barrios, estamos llevando servicios públicos, legalizando y algo muy importante, entregando los títulos de propiedad. Hoy entregamos 400 de casi mil títulos que entregaremos en el barrio 22 de marzo a familias hoy felices y contentas que reciben por fin esa legalidad de su vivienda. Y esto lo hacemos con el invitado especial presidente de la República, que nos acompañó junto a la superintendencia, notaria y registro, para que esto sea posible. Lo primero, como nos lo dice toda la población, dignidad. Ya saben que es su casa, es su propiedad. Segundo, seguridad jurídica, porque pueden pedir un crédito hipotecario, pueden transferirla por herencia a sus hijos. Tercero, el barrio se ha legalizado, es decir, alcantarillado, acueducto, algo muy importante, el gas, todo el proceso de las redes de gas que estamos construyendo y que hemos empezado también en la Comuna 3, por dar un ejemplo, en el barrio 22 de marzo, que es el beneficiado del día de hoy. Otro tipo de inversiones públicas, como parques, como el nuevo centro de salud centenario que haremos en la Comuna 3, es decir, se abre todo un mundo de oportunidades después de 30 años de espera para estas felices 400 familias. Serán en total mil títulos de vivienda que se entregarán a las comunidades que ya han sido legalizadas por parte del gobierno distrital, las cuales hoy solo se entregarán 400, pero en lo que va a ocurrir el año se entregarán el resto de títulos de vivienda. Como ya les decía, esto traerá grandes beneficios para estas comunidades comunidades que durante muchos años habrían estado esperando esta oportunidad de poder contar con su casa propia. El alcalde de los barranqueños también dio a conocer las otras expectativas que se tiene frente a esta visita que hará el presidente Petro a la ciudad. Sí, he pedido unos minutos con él, me han escrito la presidencia dándome ese espacio y espero no solamente hablar de ese tema, vamos a hablar de Cor Magdalena, capital Barranca Bermeja, vamos a hablar de hospital al máximo nivel, Unipaz, Universidad Financiada, como todas las demás universidades grandes del país, como la Nacional, como la UIS, también necesitamos esa financiación de la gran transición de energías renovables y de toda esa transición energética de Barranca Bermeja con inversión y confianza en Ecopetrol y en nuestra ciudad y algo muy importante, el PAE para todos en Barranca Bermeja. Si cualquier niño, niña o joven tiene CISBEN debe poder acudir al PAE, debe tener alimentación en los colegios, la alcaldía ya ha dispuesto más de 17 mil millones de pesos para que tengamos alimentación en todos los colegios y espero el respaldo del presidente para que nos ayude en esa financiación. Para el alcalde Alfonso Eljas Manrique, la importancia de legalizar estos títulos o estas viviendas tiene que ver gracias a la aprobación del plan de ordenamiento territorial donde se espera seguir legalizando más sectores en el puerto petrolero para el beneficio de las comunidades. Se está la expectativa frente a esta visita que hará el presidente Gustavo Petro donde ya también hay algunas medidas de seguridad para la llegada del primer matatario de los colombianos al puerto petrolero. El encuentro será a partir de las 2 de la tarde en el Coliseo Luis F. Castellanos donde estarán más de mil personas esperando la entrega de estos títulos y también lo que dirá el presidente Gustavo Petro a los barranqueños. Este es el informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.